Música Música Ay mamá, ay mamá Yo le tengo cuento al pobre maquina Yo le tengo cuento al pobre maquina Tiene mucho gusto, poca vinera 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 Oye nada, para ti Música Oye y ve Buen amistad, de provincia Música 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 Y dice el coro ¿De quién? ¡Unti! Ay, Juana, la mar en costa da Ay, Juana, la mar en costa da Pero era Juana, la mar en costa da Ay, Juana, la mar en costa da Yo salí a pescar, una noche clara Yo salí a pescar, una noche clara Se me fue la lisa, después de agarrar Se me fue mi tana, después de agarrar Ay, Juana, la mar en costa da 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 Que yo salí a pescar, una noche clara Yo salí a pescar, una noche clara Se me fue la lisa, después de segura Se me fue mi tana, después de segura Ay, jodá, ay, jodá, ay, jodá Compagnie ¡Ay, jodá, ay! Hiy, hiy! ¡Si! ¡Seren o más! ¡ Getting on the top! ¿Dónde está esa olla?